El Horus Goblin es más que un mecha, un traje fortificado. Tiene tamaño simplemente medio. Y su dedicación principal es el hackeo. Más dos puntos a puntuación de ataque técnica, 20 puntos de sensores, ataque de precisión, siempre en ataques técnicos. A cambio pues tiene muy poquitos puntos de vida y muy poca capacidad de reparación. 8 puntos en sistema, por supuesto, nos dejan personalizar todo esto mucho. Una de las capacidades especiales que tiene es montarse a caballito de otro mech. Viajarán juntos y compartirán sus capacidades de sensores y sistemas. Y lo que le pase a uno le pasará a otro. Además tiene efectos especiales como crear ilusiones, controlar el movimiento de los mech enemigos y en general ser muy puñetero y dar bastante mal, que al fin y al cabo es lo que se espera de un pequeñito Goblin. El Goblin Horus, el hacker por antonomasia en Lancer. Esto ha sido Lancer en un minuto.